Diez de la mañana, veinticinco minutos, seguimos en la mañana de Impulso Ciudad, acá en la noventa punto cinco, Ciudad FM, ¿Dónde vive tu música? ¿Dónde vive tu información? Y comenzamos un lunes con muchos invitados, Ale, en lo que es el comienzo de esta mañana, recién tuvimos a lo que es justamente una de las personas que tiene que ser Hernández Amar, secretario de gobierno del departamento de Rivadavia, pero ahora nos vamos a otro ámbito totalmente diferente, Ale, y bueno, por favor, presente a nuestro próximo invitado. Exactamente, un ámbito totalmente diferente, pero que tiene que ver con lo que. El departamento mismo. Con la matriz productiva, exactamente, el departamento, de la provincia, y cuando hablamos de matriz productiva, obviamente estamos hablando de la vid, estamos hablando del vino, y estamos en vivo con el máster en negocios, el señor Alberto Aldeco Sadler, que es el director de operaciones de Tierra Franca. Buen día, ¿Cómo te va, Alberto? Buenos días, ¿Cómo están ustedes? Y buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por invitarme, y bueno, espero que tengamos una linda charla, seguro va a ser así. Seguro que va a ser así, seguro que va a ser así, porque el gusto es nuestro de que estés acá, porque justamente como sos el director de operaciones de Tierra Franca, tenés todo que ver con este premio que ha tenido la bodega, una doble medalla de oro por un varietal Bonarda, justamente. Es un Bonarda del año 2015, la bodega viene, les voy a contar un poquito de qué se trata esto, es una bodega que tiene más de 100 años en la zona, que muchos de aquí la conocerán seguramente, producto de los avatares que ha tenido nuestra economía, en muchos momentos no se produjo en ella, pero bueno, últimamente se retomaron las actividades, Carlos Vanela es el dueño de la bodega, yo trabajo para la familia Vanela, y asesoro en cuanto a los viñedos ya la, enológicamente en la bodega, ¿no? Y a los negocios que hace la familia con ella. El vino, como les decía, es un 2015, obtuvo más de 93 puntos en un jurado que estuvo constituido por la mayoría de la industria de los que elaboramos Bonarda en Argentina, hubo gente de La Rioja, de Catamarca, de Salta, de Mendoza, del Sur también, y bueno, ellos dijeron que nuestro vino tenía más de 93 puntos de calificación, ¿no? Que es mucha calificación, digamos. Es mucha, sí, sí, en general, bueno, nosotros es la primera vez que obtenemos un doble oro, se trabajó mucho en ese perfil de vino, para que ustedes sepan, ese vino estaba, es cosecha 2014, con lo cual llevaba ya cuatro años de guarda esperando competir, lo vimos bien al vino, lo presentamos y bueno, y nos dio este gran premio, ¿no? Que no es un premio solo para nosotros, también está hablando de que Rivadavia puede hablar en un nivel de vinos de alta gama con con un producto que que agrega mucho valor a la zona también, ¿eh? Es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando los tres acá, con Eduardo, con vos, que se puede hacer vino de calidad en el Valle Central y específicamente en Rivadavia. Por supuesto que se pueden hacer y eso tiene que ver con que la gente puede hacer vinos de calidad, el viticultor puede agregar valor a su viña. Hoy se habla mucho de los modelos de reconversión y se nos señala a nosotros como que nos quedamos atrasados en la viticultura del mundo. Exacto. Y ese atraso tiene que ver con tantas cosas que nos sería imposible hablar de ello toda la mañana, ¿no? Pero si nos podemos actualizar, la reconversión no tiene que ver solamente con cambiar la planta, tiene que ver con elegir el modo en el que se trabaja. La gente de Rivadavia y del Valle Central sabe trabajar la viña y es, yo diría, la que mejor sabe trabajar la viña. Entonces nosotros creemos mucho en eso y producto de que creemos en eso, invertimos, trabajamos y creo que tenemos que concursar a nivel no solo nacional sino internacional con todos los productos, no solo los de nuestra pequeña bodega, que es una de las más pequeñas de la zona, pero sí tenemos grandes representantes enológicos y vitícolas aquí que van a hablar muy bien de nosotros, ¿no? Cuando hablamos un poco del vino que ha sido galardonado en este concurso, bueno, del mejor bonar de Argentina, ¿cuál es ese componente, ese valor agregado que recién comentábamos que lo hace tener esta calificación? Porque para el oyente común dirá, bueno, hay vinos y vinos, yo tomo el vino común, bueno, ¿cómo es este vino en especial para que consiga ese puntaje? ¿Qué tiene? Bueno, primero yo les voy a contar algo. Tiene una relación calidad-precio que es fantástica. El jurado no evalúa relación calidad-precio, o sea, no te dicen el precio cuando vos lo vas a acatar y a evaluar, pero ese es el valor que agregamos nosotros, ¿sí? Es un vino de cuatro dólares que ha competido con vinos de veinte o treinta dólares en el mismo certamen. Y después lo que tiene es mucha concentración, que es lo que intentamos transmitir nosotros con la bodega, siempre vas a encontrar vinos concentrados, con buen color, aromáticamente muy buenos, y que sean, y que tengan sobre todo mucha tipicidad. Lo que tienen es tipicidad los vinos de tierra franca, ¿sí? Y eso fue lo que nos dio más de noventa y tres puntos en el jurado. Después, si hablamos de la viticultura, bueno, tenemos una viticultura tradicional que se hace en parral y en espaldero, otra parte, que regamos en manto, o sea, que tampoco es que... Sí, a veces sí. A veces sí. En la mayoría de los casos, sí. Lo que aumentamos es la productividad, quizá, con la tecnología, y podríamos también discutirlo, y no soy ingeniero agrónomo, pero, digo, cuando las cosas se hacen con cariño y en la cadena se va agregando valor en cada puntito de esa cadena, cuando nos acompañamos todos desde la finca hasta la bodega, las cosas ocurren bien. Nosotros cambiamos las técnicas de cosecha, empezamos a optimizar todo lo que hacía cada una de las personas que trabajamos en la familia y en la bodega y en la empresa para que las cosas salieran bien, y eso fue acompañándonos mutuamente. Todos teníamos algo que aprender del otro, y entre funcionar fragmentados o funcionar unidos pasó bastante tiempo hasta que lo logramos, y en eso el logro fue este vino. Exactamente. Y los que siguen. Nosotros ya teníamos otras tres medallas de oro en el concurso, y esta yo creo que cierra un proceso que ahora hay que sostenerlo, que no es fácil, y que estamos dispuestos a compartirlos con los que lo toman, y con nosotros mismos, y con otras bodegas también. O sea, nosotros aprendemos también de los viticultores de la zona, hemos tenido un apoyo muy grande también de la Municipalidad de Rivadavia, y tenemos el apoyo de bodegas amigas, como pueden ser, y me voy a tomar el atrevimiento de nombrarlos, como son la familia Cacace, o Pablo Uceti, de familia Uceti. Todas las bodegas del Valle Central nos hemos unido en tener logros, ¿sí? Y esos logros se están viendo. Hoy nos toca a nosotros, pero ojalá mañana le toque a otra bodega mía, y así el Valle Central y Rivadavia logre el protagonismo que tiene que tener en la provincia, en la nación, y en el mundo. Exacto. Y es lo que históricamente ha sido el ribadaviense. Siempre ha estado dignamente representado en el mundo entero, y hoy yo creo que tenemos que retomar esa aposta y llevarla donde tiene que estar, ¿no? Este es un comienzo. Sí, si hablamos entonces de Rivadavia, le podemos decir y quitar el papel a nuestro vecino San Martín, que ellos son los dueños del Bonarda, para ellos ellos son los dueños del Bonarda. De la mejor manera, lo decimos de una manera no peyorativa, pero la fiesta del Bonarda es de ellos. Sí, no, es una polémica que por ahí está instalada, o sea, es por ahí como vos decías, no es una exclusividad. La viña no entiende de geopolítica ni de georreferencias, la viña crece, una de nuestras fincas está en el Espino, que es San Martín, exactamente, y otras están aquí, que es la bodeguita, que está aquí muy cerquita de donde estamos nosotros ahora, y bueno, yo siempre les comento cuando tengo la oportunidad de hablar con los que hacen política con esto, de decirles, bueno, la viña no entiende y el viñatero tampoco, y la verdad es que a mí me da cosa cuando se van los camiones para otro lado con uva porque quiero que se labore acá y quiero que las botellas digan Valle Central al Rivadavia, y yo soy un enamorado sincer de Rivadavia de este lugar, y me parece que esto es un, tiene un potencial enorme para producir gente formada, uva de calidad, botellas de calidad, y que el dinero quede aquí, ¿no? Totalmente, cuando vos recién hablaste justamente del valor agregado, hay un plus a ese valor agregado, recordemos que la materia prima que la produce usted, que es la uva, en la bodeguita que vos decís, que hay muchos países del mundo que son viñateros que tienen bodegas chicas justamente porque hacen calidad, apuntan a la calidad, agregan valor, o sea, y el valor del plus que es trabajarlo como dijiste, en esa forma familiar, en esa forma de tratar de hacer cada uno de los pasos, como se hacía antes, bien. Engloban toda la cadena de valor, desde la producción hasta la elaboración del vino y la venta, yo creo que hacia eso apunta Tierra Franca, y hacia eso apuntamos todos los que pertenecemos a esta agrupación que nos hemos llamado Valle Central, y que nos hemos unido de manera espontánea, y a tratar de transmitir lo que puede transmitir el valle a Mendoza, sobre todo. Agregar valor al vino no es fácil, sobre todo como dijiste vos recién, cuando la tecnología suele ser tan cara a veces para nosotros, y nos suena hasta lejana, pero digo, hay maneras en las que apoyándonos podemos lograr grandes resultados, y este es uno. Exacto. Sí, con el tema tal vez ahora, si nos metemos un poco en el ámbito económico del vino, ¿cómo se ve al vino de Mendoza en otras partes, tal vez en otras provincias de nuestro país, o si no, bueno, si nos vamos tal vez a otros países de nuestro continente o de otro continente, ¿cómo está esto hoy en día? Es muy buena la pregunta. Las últimas perspectivas en los últimos dos años, los que nos dedicamos un poquito a estudiar esto, hemos visto un retraimiento en el mercado, ¿por qué? Porque Argentina participa en el mundo con un solo varietal, en su mayoría, que es el Malbec, como imaginarán, ¿no? Una vez que el viejo mundo probó el Malbec, digamos, hay tanta oferta hoy a nivel mundial de vino, que nos está costando un poco sostener esa participación mundial solo con un producto. De ahí en más, muchos pensamos que Argentina puede intervenir con otros productos de alta calidad en el mercado mundial y nosotros queremos perfilar a la Bonarda como uno de ellos. Más de uno que conozca de vino me va a decir, bueno, le falta mucho a la Bonarda para poder llegar al Malbec. Seguramente. Yo no estoy diciendo que lo vaya a igualar, estoy diciendo que Argentina tiene potencial para participar con otras variedades a nivel mundial. Si no, bueno, se va a agotar el mercado, es lógico. La gente no toma siempre lo mismo, ni de las mismas bodegas que son las que pueden llegar. Entonces, o llegan otras bodegas con otros perfiles de vino o que es lo menos probable, creo yo, por una cuestión local y que podríamos discutir otro día o empezamos a llegar con otras variedades, otros. Yo creo que en ese camino estamos todos desde aquí, ¿no? El vino se consume en el mundo y se consume de diferentes regiones. Hoy Argentina tiene una participación, pero la tiene lamentablemente con un solo varetal, que es el Malbec. Para poder participar en Malbec tenemos que tener un tipo de condiciones que hoy el mundo consume. Esas condiciones están dadas aquí, sí, están perfectamente dadas, pero los elaboradores de esas, de ese vino con esas condiciones no están en el Valle Central, están en el Valle Duco. Exacto. Entonces, no sin entrar en polémica, nosotros y yo quiero que toda la enología crezca y la viticultura, tenemos que producir algo que agregue valor desde aquí, porque nosotros vivimos aquí, producimos aquí. Entonces, ese valor agregado creo que lo vamos a dar en varietales nuevas con formatos de vinos, si se puede decir, nuevos y diferenciados, que no existen en el mundo. Sí, porque también hay que empezar a pensar ya en estos tiempos a esto ya, digamos 2018, en un grupo objetivo más amplio, porque antes las personas que eran las que tomaban vino eran cierta edad y demás. Ahora ya se ha hecho muy amplio, muchos jóvenes. Para que ustedes tengan una idea, en casi 30 años hemos bajado desde los 80 litros per cápita anual a perforar los 18, en la última estadística que he leído yo, al menos del 2016. 18 litros per cápita. O sea, no hay industria que se sostenga si la gente no consuma. El gran consumo de vino es local, no hay que olvidarse de eso. Este no es un negocio para exportadores, este es un negocio que en la Argentina se manifiesta para mercado interno. O sea, cada vez que alguien dice aumentó el dólar, los viñateros o los bodegueros se hacen ricos, eso se los digo yo, es mentira. Acá el mercado es local y el que tiene que tomar vino es la persona de acá y tiene que conseguir un excelente vino por bajo precio, porque esa es nuestra tradición. Exactamente, hacer vino rico y un excelente vino es un vino rico, el vino que yo quiero tomar, no es otro. Ese vino tiene que ser accesible a la gente. Y en eso, sin entrar en polémica, hoy el vino está tan manipulado que, y manipulado digo que pasa por tantas manos antes de llegar al cliente, que termina siendo caro. Entonces una persona prefiere comprar y prefiere comprar otra bebida alcohólica, que terminan poniéndome a mí como competencia cuando no lo es, y en vez de comprar vino. Me refiero específicamente a las cervezas. Yo no compito con las cervezas, somos otra cosa. Es más, tenemos que crecer todos. Pero, claro, si la cerveza es más tomable, es más fácil de comprar y encima es más barata, y voy a comprar cerveza y no vino. Y si encima el vino del mismo precio es malo. Esto está, digamos, muy relacionado con la idiosincrasia, ¿no? Porque usted ve en la aristida de Villanueva, se ve más cerveza que vino y en realidad en Mendoza debería ser al revés, ¿no? Debería ser, no sé si al revés, pero debería haber una oferta de vinos importante en todos, en todos los segmentos. Y esto es una pirámide, ¿no? Hacer un vino, siempre lo discutimos nosotros y es una charla de los que nos dedicamos a esto. Hacer vino rico no es fácil, pero hacerlo con dinero y caro se empieza a poner más simple. O sea, si yo tengo mucho dinero para hacer algo rico, es más fácil que hacerlo con poco dinero. Pero, sin embargo, donde yo sostengo los negocios es la base de la pirámide. Con lo cual, esta RCP de las que hablamos todos, que es la relación calidad-precio, tiene que ser muy alta. Y en eso me detengo. Rivadavia tiene un potencial muy alto para hacer vinos frutados de alta calidad, muy tomables, con una acidez muy rica y muy linda, como para que yo consuma y sean jugosos en boca y sean agradables para acompañar con muchas comidas, que sean muy plásticos a la hora de comer. O sea, que yo sienta ganas de combinarlo con distintas variedades de comidas, no con una sola, no asociar un maridaje particular y decir, bueno, ¿cómo asado tomó esto? No, el vino de Rivadavia tiene que ser un vino que se date a la mesa de todos los días. Claro, porque el asado está relacionado con el Malbec. Totalmente. Y eso puede cambiar. Y comprar un Malbec de calidad hoy es hablar de mucha plata. Exactamente, sí, porque si no tenés Malbec de... Y antes en nuestra casa el papá traía vino y traía vino en la Dama Juana y era fantástico el vino. Total. Y no se nos ocurría pensar si era de una variedad o otra. A veces sí, pero tomamos el vino. Bueno, yo quiero que tomemos vino y Tierra Franca trabaja en perfiles de vino que sean accesibles. Cuando el precio se nos eleva mucho porque la calidad está difícil de lograr, nosotros nos detenemos. Tenemos que hacer un vino de mucha calidad, pero accesible. La gente lo tiene que poder tomar, si no, yo no voy a vender. Ni hablar de los beneficios a la salud que tiene el vino. Ese sería un tema también para hablarlo largo y tendido. Totalmente, totalmente. Y de tu trabajo como director de operaciones, recién nos nombramos en la presentación, en qué consiste para aquellas personas que no estén involucradas en el tema. Bueno, hoy, como lo comenté cuando empezamos la entrevista, coordinar la globalidad del negocio y entender la integralidad del negocio. Es decir, que había que coordinar gente que sabe muchísimo de viticultura con gente que sabe muchísimo hacer vino y hasta incluso con un camionero que tiene que venir rápido y a una hora especial en la mañana para que a mí no se me sobremadure o se me fermente la uva en el camión. Exacto. Acuérdense que cosechamos a primera hora de la mañana. Si yo no integro en las reuniones previas al camionero que lo lleva, al cosechador, al viticultor que está viendo cómo le cosecha la uva a personas que quizá él no conoce y al bodeguero que tiene que recibirla y estar atento en la bodega para poder molerla en el tiempo indicado, yo no puedo hacer un vino de calidad. Y eso es de lo que nos olvidamos para mí. Eso es el negocio integral y es el círculo de valor que hay que agregar hoy en la enología. Y eso tiene que ver con vos, o sea, con la gente que maneja la logística. Totalmente. Hoy el cosechador para mí tiene un valor fundamental en la cadena de producción de un vino de calidad. El cosechador. ¿Por qué? Porque es él el que manipula la uva. Y no muchas veces he escuchado lo que vos decís. Lo que vos decís es muy poco escuchado y bueno, pero... Sí, porque tenemos que empezar a discutir cuánto se le paga. Y es donde se hace la diferencia de la gente que, como vos, por ejemplo, manejaste las operaciones y la muy buena apreciación de Eduardo, que la calidad empieza donde tiene que empezar, no donde uno quiera que empiece. La calidad empieza cuando se riega la planta. Exacto. La semana pasada empezamos a tener calor. Ayer hice un día de calor, con lo cual yo en diez días más voy a empezar a tener algunos brotecitos ahí que se me empiezan a explotar. Sí. Sigue por ese viticultor que va a cuidar o ralear la planta. El cosechador tiene que cuidar la uva. La cuida, la quiere, la manipula bien, va rápido, corre en la viña. Yo tengo que... El viticultor tiene que trabajar el piso para que el cosechador pueda ir rápido con ese cajón hasta el camión. Fíjense detalles que yo sé que a la mayoría de la gente de acá y a mí mismo se nos van escapando a veces porque estamos acostumbrados a que este es un trabajo muy duro y lo va a seguir siendo. Pero cuando yo empiezo a... o empezamos a reconocerle a esa gente su trabajo, lo hace de mejor manera. Y en eso yo creo que esta bodega, como muchas otras, tenemos un trabajo muy difícil por delante, que es la responsabilidad social que tiene una empresa, primero con sus mismos trabajadores y con los que hacen que sea o que tenga valor. Aquí todos somos dueños de esta bodega porque somos dueños del proceso y somos dueños del final. Esta doble oro o reconocimiento que puede perder valor cuando se acabe la última botella, cobra valor en el sentido que le dimos a la gente. Y en eso yo les agradezco haberme invitado porque yo tenía que manifestar fuera de la empresa también, que valor aquí lo tiene todos los que participamos en este vino. Desde quien lo cosechó, quien cuidó la planta, quien la podó, hasta el enólogo que se llama Dino Lucentini y que es el artista que hace que esa uva que llegó ahí cortada salga esto que tenemos adentro de una botella. Dino también pasó frío adentro de la bodega en invierno, también la cuidó, también la probó y también hizo que eso estuviera rico. Es bueno escucharlo desde la persona que es el responsable operativo como vos, que a ver, hacerse entender, hacer que esa gente tome esa relación de pertenencia con el lugar donde trabaja, con la bodega en este caso, y sienta que también es parte de estos logros. Entonces ahí se vuelve un poco más fácil, digamos, lograr cosas y que la gente trabaje más cómoda. El logro, te repito, es, no solo es de Tierra Franca, yo lo hago extensivo a todos los que trabajamos. A nosotros nos ha ayudado mucha gente que me sería imposible nombrártelos, y son incluso de otras bodegas. Hubo mucha gente que trabajó en este proyecto porque nos ayuda, porque nos habla, porque nos comenta cosas, porque nos cuenta sus experiencias, y yo creo que esa es la instancia, y ese es mi reclamo, a que haya instancias y lugares dentro del municipio donde nos podamos juntar a charlar cómo nos fue a todos. Y cómo nos fue significa que yo cuente la experiencia sobre mi viña y con mi gente. Hay una especie de sinergia. Totalmente. Esa sinergia, esa integración, y ahí respondo a tu pregunta, es la que un coordinador de operaciones tiene que lograr, y es mi trabajo. Y es bastante simple porque la gente aquí trabaja bien, porque hay compromiso, y porque hay problemas que en otros pueblos o ciudades se ven y que aquí todavía no, porque somos mejores personas y porque sabemos trabajar la viña. Yo me voy a tomar el atrevimiento de contar algo antes de que vos me hicieras la entrevista, charlamos, cuántos de nosotros habíamos tenido padres, tíos o hermanos trabajando en la viña. Todos. Todos. Entonces, ese valor como ribadaviense no hay que perderlo, y eso es un orgullo, está lejos de ser algo que tenemos que negar. Es un orgullo haber trabajado en la tierra porque hoy agregamos valor. Y cuando uno viaja y ve en los grandes valles vitícolas del mundo, o del viejo mundo, ¿dónde se le da valor una botella? Lo primero que te dicen es que llevan tres, cuatro, cinco, seis generaciones trabajando la uva. Y aquí pasa lo mismo. Y sí. Aquí pasa lo mismo. Entonces, yo salto un poco a la entrevista, y les agradezco a ustedes haberme invitado, y les reconozco, sobre todo, venir y ser de familias viticultoras. Eso es un orgullo en Rivadavia, proceder de una familia viticultora. Que no se avergüence de haber cosechado. Yo no me avergüenzo de que mi madre, mi padre o mis abuelos cosecharon. Porque hoy me pusieron acá. Yo entiendo lo poco que entiendo del negocio, porque mi madre hablaba en mi mesa de cómo le podían doler las manos al cosechar la uva. O mi abuelo, cómo vino de de afuera, y y lo primero que hizo, se le ocurrió, fue poner una planta de uva. Exacto. Exacto. Sí. No, la verdad que bueno, ha sido una entrevista muy completa, porque tocamos muchos puntos, y me parece que al oyente le ha traído también, porque tocamos algo que está todos los días con nosotros, si vive con todos los mendocinos y los rivadenses principalmente en contacto, y es algo que no está fuera de contexto. Así que bueno, te agradecemos a vos también porque hayas venido, te hayas tomado estos minutos, y bueno, saber que siempre, en cualquier otra oportunidad, están las puertas abiertas de la radio para poder presentarte acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, y bueno, un saludo a todos los que escuchan su... Y te agradezco que hayas hablado sin tecnicismo, como habitualmente se puede hablar de esto, y para que la gente entienda que hay que tomar vino. Realmente es una bebida noble, es una bebida que tiene, que lo podemos decir, o hablar en algún largo y tendido entrevista, que tiene muchos beneficios para la salud, siempre obviamente con moderación, estamos hablando, pero es muy importante para Rivadavia este logro de la bodega Tierra Franca, y bueno, pasado albeco, perdón, al Alberto Aldeco Salde, que este... Un pedido raro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, saludos a todos y a la gente de Rivadavia, compre botellas de Rivadavia. Muy bien. Cariños y gracias. Muchísimas gracias a vos. Como decía Alejandro, Alberto Aldeco Salde, director de operaciones de la bodega Tierra Franca, pasó acá en los estudios de Impulso, Ciudad Música, y ya continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!